Hola amigos, mi nombre es Juan Sebastián Mujica Serrano, tengo 12 años, vivo en la ciudad de Ibagué, Colombia y quería agradecerle a Espolatina de Arte y al maestro Jorge Enrique Londoño por invitarme a este evento tan especial. Me gusta mucho pintar dibujos realistas a lápiz y pinturas abstractas. Muchas gracias y los espero.